Si usted pasa por la terminal de buses en el mercado municipal, podrá observar que la rampa para las personas con alguna discapacidad cuenta con nueva pintura y con una baranda. Un beneficio para las personas que utilizan estos pasos. Uno de esos casos es el de José Granados, quien agradeció la colocación de esta baranda. No, está bien hecha, está bien hecha. Entre los días se está arreglando el centro más mejor. ¿Le colabora bastante a usted? Demasiado, demasiado, sí, claro. Demasiado colabora uno, se colabora uno ahí mucho acá. Faltan más de esas rampas, ¿verdad? Eso sí, aquí en el centro. Sí, eso sí, sí, claro. Se espera que más pasos como estos puedan ser mejorados cada día en el Cantón de Pérez Celedón para beneficio de muchas personas que tienen alguna discapacidad.